¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Si los quieres Hay amores que matan Si timidos que quieren Me pregunto ¿por qué no se pueden dejar? Y si te dejan te mueren No tengo con quién hablar, me siento tan lejos de él No sabe cuándo estoy mal, tampoco cuándo estoy bien Igual que en un carnaval, en donde nadie es que es Vivimos con un disfraz, que nos ayuda a seguir de pie Si hay amores que matan, hay cariños que duelen No quisiera saber, no los busca, no los quiere Si hay amores que matan, hay cariños que duelen Me pregunto por qué no se puede dejar Y si de verdad te mueres Si hay amores que matan, hay cariños que duelen No quisiera saber, no los busca, no los quiere Si hay amores que matan, hay cariños que duelen Me pregunto por qué no se puede dejar Y si de verdad te mueres Si hay amores que matan, hay cariños que duelen No quisiera saber, no los busca, no los quiere Si hay amores que matan, hay cariños que duelen Me pregunto por qué no se puede dejar Y si de verdad te mueres Y si de verdad te mueres